Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández y hoy les voy a presentar un video muy interesante. Vamos a hablar de los entrenadores americanistas, de todos aquellos o la gran mayoría que han sido directores técnicos del cuadro azul crema, pero en su etapa como futbolistas. ¿Cómo les fue mientras representaban a algún equipo en el terreno del juego? Muy bien, los vamos a calificar de 5 maneras. Si tienen 5 estrellitas es que fueron superlativos, si tienen 4 es que fueron excelentes, si tienen 3 es que fueron muy buenos, si tienen 2 es que fueron buenos, si tienen 1 es que fueron regular y si tienen un tache significa que no le hicieron en el terreno del juego, que fueron malos. Así es que mis queridos amigos, vamos a empezar con los técnicos del actual hacia atrás. Espero que les guste este video y si así es, denle suscribir al canal. Gracias. Fernando Ortiz de Argentina, defensa central, debutó en Boca Juniors en 1997 y jugó 17 años en Argentina, España y México. No fue seleccionado, tiene 2 estrellas. Santiago Solari, Argentina, mediocampista exquisito. Debutó en el River Plate en 1996 y jugó 14 años en Argentina, España, Italia, México y Uruguay. Fue seleccionado y tiene 5 estrellas. Miguel Herrera, de México, lateral, que empezó siendo extremo, debutó con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1987, jugó 13 años en México. Alguna vez fue seleccionado allá con Miguel Mejía Varón en la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994 y tiene una estrella. Ricardo Antonio Lavolpe, de Argentina, portero, que debutó en el Banfield en 1971. Jugó en México y en Argentina durante 12 años. Fue mundialista y campeón del mundo en 1978 siendo el tercer arquero de Argentina y tiene 5 estrellas. Ignacio Ambriz, de México, medio de contención, que debutó en el Necaxe en 1983 y jugó 18 años, todos ellos en México. Mundialista en 1994, tiene 3 estrellas. Gustavo Matosas, de Uruguay, mediocampista, que debutó en el Peñarol en 1985. Jugó 16 años en Uruguay, España, Argentina, Brasil, Colombia, China y México. Fue seleccionado nacional y tiene 4 estrellas. Antonio El Turco Mohamed, extremo y mediocampista. Debutó en el Huracán en 1987 y jugó 16 años en Argentina y México. Fue seleccionado y tiene 5 estrellas. Un exquisito. Alfredo Tena Garduño, de México, defensa central, que debutó en el Club América en 1974 y jugó 19 años, todos ellos en México. Fue mundialista en Argentina en 1978 y tiene 5 estrellas. Carlos Reynoso, de Chile, maravilloso y exquisito mediocampista, que debutó en el Audiaxx italiano en 1964. Jugó 17 años en Chile y México. Fue mundialista en 1974 y tiene 5 estrellas. Manuel Lapuente, delantero, delantero, que debutó en el Monterrey en 1964 y jugó 12 años en México. Fue seleccionado y tiene 4 estrellas. Jesús Ramírez, de México, mediocampista, que debutó con los Pumas de la Universidad Nacional en 1972. Jugó 20 años en México. No fue seleccionado y tiene 2 estrellas. Ramón Ángel Díaz, de Argentina. Delantero, que debutó en el River Plate en 1977. Jugó 17 años en Argentina, Italia, Francia y Japón. Fue mundialista y tiene 5 estrellas. Juan Antonio Luna, el cabezón, de México. Mediocampista, que debutó en el Club América en 1978 en el Torneo de los Nuevos Valores. Jugó 15 años en México. Fue seleccionado nacional y tiene 4 estrellas. Rubén Omar Romano, de Argentina. Mediocampista, que debutó en el Huracán en 1978. Jugó 18 años en Argentina, México y Estados Unidos. No fue seleccionado y tiene 4 estrellas. Daniel Alberto, el ruso Bailovsky, de Argentina. Delantero y mediocampista. Debutó en el Pañarol de Uruguay en 1974. Jugó 14 años en Uruguay, Argentina, México e Israel. Fue seleccionado nacional y tiene 5 estrellas. Luis Fernando Tena Garduño, de México. Defensa central, que surgió de la América y debutó en el Atlético Español en 1976. Jugó 22 años en México y no fue seleccionado. Tiene una estrella. Víctor Manuel Aguado, de México. Portero, surgido de Fuerzas Básicas del América, que debutó en el León en 1982. Jugó 10 años en México y fue seleccionado. Tiene 3 estrellas. Mario Carrillo Zamudio, de México. Lateral, que surgió de las Fuerzas Básicas del Club América y debutó en el Atlético Español en 1977. Jugó 10 años en México. Fue seleccionado amateur y tiene una estrella. Oscar Alfredo El Cabezón Ruggeri, de Argentina. Defensa central, que debutó en Boca Juniors en 1980. Jugó 17 años en Argentina, España, Italia y México. Fue mundialista y campeón del mundo y tiene 5 estrellas. Leo Benhacker, de Holanda. Extremo, que debutó en el Herces de Rotterdam en 1960 y de una lesión evitó que jugara más allá de un año en Holanda. No fue seleccionado y tiene 0 estrellas. Alfio El Coco Basile, de Argentina. Defensa central, que debutó en el Racing Club en 1964. Jugó 11 años en Argentina. No fue seleccionado y tiene 3 estrellas. Gonzalo Farfán Infante, de México. Delantero y medio, que debutó en el Club Atlante en 1981. Jugó 15 años en México. Fue seleccionado nacional y tiene 4 estrellas. Roberto El Charal Alderete, de México. Medio de contención, que debutó en el Club América en 1982. Jugó 11 años, todos ellos en México. Fue seleccionado nacional y tiene 3 estrellas. Carlos Alberto Quise, de Paraguay. Defensa central, que debutó en el Olimpia en 1975. Jugó 11 años en Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Fue seleccionado y tiene 5 estrellas. Jorge El Indio Solari, de Argentina. Mediocampista, que debutó en el New Old Boys en 1960. Jugó 12 años en Argentina y México. Fue mundialista, en 1966, en Inglaterra. Y tiene 4 estrellas. Carlos De Los Cobos, de México. Medio de contención y medio ofensivo, que debutó en el Club América en 1978 en el Torno de los Nuevos Valores. Jugó 15 años en México. Fue mundialista, en México 86 y tiene 4 estrellas. Marcelo Loco Bielsa, de Argentina. Defensa central, que debutó en el New Old Boys en 1974. Únicamente jugó 6 años en Argentina. Fue seleccionado y tiene 3 estrellas. Mirko Josic, de Yugoslavia. Medio de contención, que debutó en el Hadjuk Split en 1960. Jugó 7 años en Yugoslavia. No fue seleccionado y tiene 0 estrellas. Miguel Ángel Zurdo López, de Argentina. Defensa central, que debutó en el Universitario de Córdoba en 1963. Jugó 13 años en Argentina y Colombia. Fue seleccionado nacional y tiene 4 estrellas. Paulo Roberto Falcao, de Brasil. Mediocampista, que debutó en el Internacional de Porto Alegre en 1971. Jugó 15 años en Brasil e Italia. Mundialista varias veces. Tiene 5 estrellas. Roberto El Monito Rodríguez, de México. Extremo, que debutó en el Zacatepec en 1966. Jugó 10 años en México. Fue seleccionado nacional y tiene 4 estrellas. Carlos Milok Pelachi, de Uruguay. Delantero, que debutó en el Nacional en 1950. Jugó 19 años y lo hizo en Uruguay, Colombia y México. No fue seleccionado y tiene 3 estrellas. Dragoslav Sekuralac, de Yugoslavia. Mediocampista, que debutó en el Estrella Roja, en 1955. Jugó 20 años en Yugoslavia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Francia y Canadá. Mundialista y tiene 5 estrellas. Jorge Vieira, de Brasil. Lateral, que debutó en el Magdueira Sport Club, en 1954. Jugó 6 años en Brasil e Italia y no fue seleccionado. Tiene 2 estrellas. Vicente Cayetano Rodríguez, de Argentina. Defensa central, que debutó en el Huracán de Bahía Blanca, en 1968. Jugó únicamente 3 años en Argentina. No fue seleccionado y tiene 0 estrellas. Mario Pichojos Pérez, de México. Lateral, que debutó en el Necaxa, en 1960. Jugó 19 años en México. Fue mundialista en México, 70 y tiene 3 estrellas. José Antonio Roca, de México. Lateral, que debutó en el Necaxa, en 1947. Jugó 21 años en México y fue dos veces mundialista. Tiene 3 estrellas. Alejandro el Conejo Scopelli, de Argentina. Delantero, que debutó en el Estudiantes de la Plata, en 1926. Jugó 17 años en Argentina, Italia, Francia, Portugal, Uruguay y Chile. Mundialista en Uruguay, 1930. E incluso anotó un gol, y tiene 4 estrellas. Raúl Cárdenas de la Vega, de México. Defensa central, que debutó en el Real Club España, en 1947. Jugó 18 años en México y fue mundialista. Tiene 3 estrellas. Walter Ormeño, de Perú. Portero, que debutó en el Universitario de Deportes, en 1946. Jugó 18 años en Perú, Colombia, Argentina, Canadá y México. Fue seleccionado nacional y tiene 4 estrellas. Roberto Scarone, de Uruguay. Lateral, que debutó en el Peñarón, en 1939. Jugó 8 años en Uruguay, Argentina y México. No fue seleccionado y tiene 3 estrellas. José Monseráis, de México. Portero, que debutó con el Atlante, en 1940. Jugó 10 años en México. No fue seleccionado y tiene 3 estrellas. Ignacio Trelles, de México. Mediocampista, que debutó en el Necaxa, en 1934. Jugó 14 años en México. No fue seleccionado y tiene 1 estrella. Fernando Marcos, de México. Mediocampista, que debutó en el Real Club España, en 1930. Jugó 6 años en México. Fue seleccionado nacional y tiene 3 estrellas. Octavio Lapulga Vial, de México. Delantero, que debutó en el Club América, en 1937. Jugó 12 años en México. Fue seleccionado nacional y tiene 5 estrellas. Rafael Garza Gutiérrez, de México. Defensa central, que debutó en el Club América, en 1937. Jugando 16 años en México. Fue seleccionado y mundialista. Tiene 5 estrellas. Percy Clifford, de Inglaterra. Delantero, que debutó en el British Club, en 1902. Jugando 9 años, todos ellos en México. No fue seleccionado y tiene 4 estrellas. ¡Suscríbete al canal!